¿Cuál es la racha sin goles? No, creo que hoy ha sido un primer tiempo muy malo, nos superaron en todo momento. Salimos el segundo tiempo a buscarlo, lamentablemente no pudimos y bueno, seguimos en esta racha que nos duele mucho y no podemos revertir, ¿no? ¿Le cuesta meterse en partido? El otro día con el Deportivo de Verano se quedaron con 10 rápido, hoy reciben un gol tempranero, ¿es una cuestión de concentración? Sí, por ahí estamos pagando, las que tienen el rival nos están convirtiendo, además no estamos encontrando lo que queremos y bueno, ojalá que con el entrenamiento y el sacrificio podamos salir de esto que nos duele mucho y nos desespera. Saben que es un equipo grande de la categoría, recién noto el técnico de Unión, decía para nosotros fue importante ganarle a All Boys, ¿ustedes sienten esa presión de ser protagonistas y de que el torneo sigue escapándose y All Boys no gana? Indudablemente, creo que All Boys es el equipo más grande de la división, para nosotros es una responsabilidad grande y bueno, por un lado nos da un poco de vergüenza no poder sacarlo adelante. Hoy hicimos un partido malo, jugamos mal y bueno, el rival jugó bien y perdimos. Marco, gracias. No, gracias a ustedes. Adiós.